Este enorme máquina es capaz de construir puentes sin necesidad de grúas, solo en China. ¿Se puede construir un puente añadiendo secciones hacia el propio puente? Sí, sin grúas ni más maquinaria externa. Eso es lo que puede hacer esta enorme máquina llamada SLJ900-32. Tiene un peso de 580 toneladas, mide casi 92 metros de largo, 7,4 metros de ancho y 9 metros de alto. Y ha sido diseñada por el Chihiasuan Railway Design Institute de China, construyendo viaductos ferroviarios a gran velocidad. La SLJ900-32 tiene una única misión, construir puentes transportando sus secciones a través de las partes del puente ya construidas, aprovechando el reparto de peso y su apoyo en la estructura. Todo ello sin más máquinas ni grúas, solo con la ayuda de los operarios que la controlan. En el video podemos verla construyendo un puente que conecta las ciudades de Chongqing y Guangzhou, en China. La máquina va apoyándose con un sistema neumático sobre los pilares ya levantados, deslizando al mismo tiempo las secciones a su posición final para conectarlas con el resto y volver a empezar. Puedes ver en detalle cómo funciona la Tunnel Bridge Girded Direction en la siguiente animación. Un sistema que pese a su complejidad, acaba siendo muy sencillo y está sirviendo a China para construir viaductos ferroviarios a gran velocidad.